Las orquídeas se caracterizan por ser flores de forma complejas y hermosas. Gracias a que las orquídeas son flores altamente adaptables, se encuentran en casi todo el mundo. La mayor variedad se encuentra en la zona tropical, dominando ecosistemas para su reproducción. Entre los países que hay más reproducción de orquídeas está el Himalaya, India, China, Madagascar y América y Perú. Las orquídeas tienen en común una vida larga. Las orquídeas es una planta de singular belleza que por sus flores se usa tanto en la decoración, en interiores, exteriores, para decoración, ambientación de espacios, de negocios o de empresa. La orquídea es una de las flores más hermosas del mundo por sus detalles y porque se encuentra en muchos colores y hay muchos tipos de especies de orquídeas. También hay de raíces, orquídeas muy largas, orquídeas pequeñas y hay gran variedad para escoger. Una orquídea es una flor sumamente elegante y apreciada en todo el mundo para la decoración y mucha gente también la utiliza para ambientar espacios, para su reproducción, como negocios. Porque es una flor sumamente vistosa y la puedes poner en jardineras, en la entrada de tu casa, en pasillos. Las puedes poner en unos macetones increíbles, grandes. Requieren realmente pocos cuidados. Y lucen muy bonitas. También las encuentras en centros comerciales. Es un excelente regalo. Las orquídeas las puedes poner en tu cocina. Con pocos cuidados las puedes poner cerca de los muebles. Siempre y cuando esté cerca de una ventana porque requieren de iluminación. Es una flor que siempre va a requerir de iluminación y de una buena maceta. Las macetas que son indicadas para las orquídeas son unas macetas transparentes que se pueda observar la raíz y podamos cuidarlas. Mi bello jardín, plantas y flores para toda la vida. Gracias por suscribirte a mi canal y por compartir mi bello jardín.